Sí, sí, importante, es bueno volver a jugar, creo que la ilusión está ahí, creo que tenemos un partido muy difícil, nos estamos preparando muy bien, así que bueno, creo que vamos a llegar de la mejor manera. ¿Cómo están trabajando con Cristian Díaz? Muy bien, muy bien, han sido días muy intensos, el cual sin lugar a duda nos va a ayudar, así que bueno, creo que estamos yendo por un buen camino. Saúl, no se ha notado desde afuera, sin embargo, lo que acabas de decir, han sido casi 10 días de trabajo intenso, tanto en los físicos como en los futbolistas. Sí, sí, ha sido muy duro, pero creo que ese es el camino, tuvimos una semana de concentración, de dobles turnos, pero bueno, creo que como te digo, va a ser importante poder llegar de la mejor manera al fin de semana, y creo que el trabajo que vamos haciendo estos días lo tenemos que plasmar el fin de semana, ¿no? ¿Cómo llegas tú en lo personal, en lo futbolístico, Saúl? No, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, creo que cada día nos vamos afianzando más, viendo y teniendo la idea del profe, así que bueno, creo que vamos por un buen camino. Sí, sí, no hay más margen de error, creo que tenemos que ir a ganar a todas las canchas, el primer partido todo lo tenemos en el local con Independiente, así que vamos a empezar. Como te digo, el trabajo que venimos haciendo va a ser importante para que podamos conseguir nuestro objetivo. Sí, creo que todos los partidos son muy difíciles, son importantes, pero somos locales, creo que tenemos que hacer respeto a la localidad, después salir a Palmafro, que también es un rival que no ha perdido todavía en casa, así que bueno, creo que vamos a llegar bien, creo que es lo más importante. Sí, esa es la idea, creo que el compañero que va a entrar, sin lugar a dudas, está bien preparado, y tiene las condiciones y bueno, creo que tenemos un equipo bien amplio para que en cualquier posición puedan sustituirlo.